Forma parte de la Olimpiada Mundial de Robótica, compite en distintas ciudades del país y gana tu pase a la gran final internacional en Turquía. Con el lema Aliados de la Tierra, Jorge Hernández, organizador nacional de la decimotercera edición de este evento, hizo un llamado especial a las niñas para sumarse a este proyecto, a fin de disminuir la brecha de género, ya que las mujeres representan apenas el 30% de los participantes. Se trata de una competencia temática en equipos entre 8 y 19 años y en la cual medirán sus conocimientos aplicando soluciones a problemas del mundo real, utilizando la metodología STEAM de la mano de la robótica educativa. El torneo consta de cuatro categorías diferentes, separadas por grupos de edad, misiones robóticas, deportes robóticos, futuros ingenieros y futuros innovadores. La convocatoria está abierta y es gratuita, basta conseguir los lineamientos establecidos en esta y podrás formar parte de este gran evento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!